En nuestra emisión de hoy, diputado de la Asamblea Nacional Freddy Guevara dijo a Nicolás Maduro que cuando vayan a Miriflores no será para quedarse un día, sino para juramentar a un nuevo presidente. El diputado de la Asamblea Nacional Tomás Guanipa indicó que el 1 de septiembre inicia un mecanismo de lucha pacífica y de compromiso por Venezuela. Lilian Tintori denunció ante la ONU la persecución y represalia por parte del Gobierno Nacional. El cantautor Nacho Mendoza dedicó su nuevo tema valiente al 1 de septiembre. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jawa, sentenció que la toma de Caracas no está autorizada. Homenajearon a Juan Gabriel ante el auditorio donde iba a actuar la misma noche de su fallecimiento. Patricia Ceballos indicó que el amedrentamiento oficialista no quebrantará la voluntad del pueblo de protestar el 1 de septiembre. Todo esto en BPI Noticias. El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara, rechazó las acusaciones hechas por el régimen de Nicolás Maduro contra la Unidad Democrática, a la que acusa de buscar generar desestabilización en el marco de la toma de Caracas este 1 de septiembre. Y el gobierno tiene como una teoría loca en la cabeza en la cual nosotros vamos a repetir un 11 de abril este 1 de septiembre. Yo le quiero dejar algo muy claro a Nicolás Maduro. Mire hermano, cuando nosotros volvemos a Miraflores no va a ser paquearnos un día. Nosotros vamos a ir a Miraflores, pero no vamos a ir en un gesto que te permita a ti generarte una épica como la de Chávez para volver dos días después. No hermano, Voluntad Popular junto a la Unidad irá a Miraflores, pero para juramentar a un próximo presidente y reafirmar que este país quiere un cambio en paz. Y como lo dijo Leopoldo López, foco en el 1 de septiembre. Fuerza y fe, nada nos va a sacar de este camino. Véanlo, el momento más oscuro es justo antes del amanecer y estamos muy cerca de esa nueva Venezuela. Adelante que lo vamos a lograr y cuenten con Voluntad Popular. Y este 1 de septiembre, todos en paz, vestidos de blanco, a la gran toma de Caracas a reafirmar cuántos somos los que estamos dispuestos a luchar hasta que aquí haya un revocatorio y un cambio en paz para toda Venezuela. Guevara aseguró que el llamado de la Unidad Democrática es pacífico pero firme, puesto que la toma de Caracas debe servir como un ultimátum al régimen, así como la demostración popular que garantizará la paz en el país. Acompañado por otros dirigentes nacionales de Voluntad Popular, indicó que las recientes arremetidas del régimen contra la tolda naranja no lograrán debilitar el espíritu de lucha de sus activistas, de la misma manera en que fracasó la represión en el año 2014. Guevara indicó que en la reciente Asamblea Nacional de Activistas de BP demuestra que el partido no está acabado, sino que ahora se encuentra más fuerte que nunca. Creo que hace tres semanas ya le demostramos al gobierno en la Encuentro Nacional de Activistas que no solamente es que estamos vivos, sino que crecimos y que hoy Voluntad Popular está sembrado a lo largo y ancho de Venezuela como un sentimiento de lucha, como una vanguardia política que está al servicio de la unidad y de toda Venezuela. Muchos se podrán preguntar por qué en lugar de la represión general que la gente se vaya del partido, hace que más gente se meta. Bueno, porque es que si este es un gobierno delincuente que nos ataca, quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Para nosotros es un honor que esta dictadura narcotraficante y comunista nos esté persiguiendo. Nosotros le diremos a nuestros hijos y a nuestros nietos con mucho orgullo que fuimos el partido político más perseguido de esta dictadura atroz y que eso significa que estamos haciendo lo correcto. El dirigente progresista estableció que cada ataque que realice Nicolás Maduro contra la tolda naranja de la hará más fuerza y fe a sus activistas. Para finalizar, Guevara extendió su apoyo a las víctimas más recientes de la persecución del régimen, así como advirtió a los ejecutores de esta que todavía no es muy tarde para arrepentirse. El secretario general nacional de Primera Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, señaló que el 1 de septiembre se inicia un mecanismo de lucha y compromiso por el país, por lo que hizo un llamado a todos los venezolanos a sumarse a la denominada Gran Toma de Caracas, movilización pacífica que tiene como fin solicitar al Consejo Nacional Electoral el calendario electoral del referéndum revocatorio presidencial y el inicio de la recolección del 20% de las firmas, así como el respeto a la Constitución y a la democracia. Todos recordemos que el 1 de septiembre es un día muy importante para la consolidación de un cambio democrático electoral y pacífico en Venezuela. Queremos agradecerle a los centenares y miles de personas que han decidido venir en una suerte de épica, histórica, que significa caminar hasta la ciudad capital desde sus estados como un mecanismo de lucha y de compromiso con el futuro de Venezuela. Ya la manifestación del 1 de septiembre dejó de ser una manifestación de la Mesa de la Unidad Democrática para convertirse en la movilización de un pueblo entero que entiende perfectamente que cuando un pueblo quiere cambio no hay poder que pueda evitarlo. Cuando ese cambio está acompañado por el mecanismo constitucional, por un mecanismo democrático y electoral como es el referéndum revocatorio, nadie puede evitar que sigamos luchando por él. Por último, el diputado Guanipa invitó a todos los venezolanos a encontrarse en los puntos que ha estipulado la Unidad para la Concentración, así como a seguir las normas y reglas que se indicarán este martes. Esto con el fin de evitar caer en el juego violento del gobierno y garantizar la seguridad de todos los presentes de la concentración. La esposa del preso político Leopoldo López Lilian Tintori, acompañada por la esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma Mitzi de Ledesma, el presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido y el dirigente político de Voluntad Popular en situación de exilio, Carlos Vecchio, denunciaron ante las Naciones Unidas la persecución y las acciones represivas contra los liderazgos políticos a solo tres días de la movilización masiva para exigir la fecha del revocatorio. La activista de Derechos Humanos informó que se presentaron los casos de persecución contra los dirigentes políticos de Voluntad Popular luego de que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaran su residencia en la madrugada. Tintori aseguró que a pesar de la persecución, continuarán llevando la voz de los venezolanos que quieren un cambio. Finalmente, el diputado Luis Florido y el dirigente político Carlos Vecchio pidieron ante la ONU la observación y el acompañamiento de esta instancia internacional durante la movilización pacífica del próximo jueves 1 de septiembre. De igual forma, exhortaron a todas las organizaciones internacionales a proteger los derechos de los venezolanos, de manera que se pueda cumplir este año 2016 el derecho constitucional del referéndum revocatorio. El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, presentó su nuevo tema titulado Valiente, que grabó en colaboración con Los Fantásticos. Nacho expresó que la canción está dedicada a Venezuela y al 1 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la toma de Caracas. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, dejó claro que la movilización opositora del 1 de septiembre no tiene la autorización de las autoridades de Caracas. El jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, ya había señalado que la oposición no podrá pasar por el municipio Libertador porque, según él, no pidieron permiso. Jagua se unió a la lista de dirigentes del chavismo que aseguran que la oposición buscan repetir los hechos violentos del 11 de abril de 2002 y de 2014. Docenas de personas rindieron tributo al cantautor mexicano Juan Gabriel, fallecido el domingo en Santa Mónica, frente al auditorio de la localidad texana de El Paso, donde tenía planeado ofrecer un concierto esa misma noche. De manera improvisada, decenas de paseños, en su mayoría mujeres, se reunieron frente al Centro Don Huskies de la Universidad de Texas, en El Paso, donde corearon sus canciones, oraron y lloraron por el fallecimiento del divo de Juárez. Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, su nombre artístico, murió este domingo a los 66 años en Santa Mónica, debido a un infarto, según confirmaron sus familiares. En una rueda de prensa desde la Plaza Altamira de Caracas, la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, aseguró que la orden de trasladar a su esposo, Daniel Ceballos, a la cárcel de San Juan de los Morros, solo busca intimidar a la familia venezolana. Porque el régimen, en estos momentos tan álgidos para el país, pretende utilizar a los presos políticos como si fuesen rehenes, para negociar con ellos, pretende utilizar a los presos políticos para chantajear a la familia, para chantajear a la unidad venezolana, para chantajear a la dirigencia política, utilizándolos como rehenes para pretender desmovilizarnos. Y yo le digo hoy al presidente Nicolás Maduro y a toda la cúpula corrupta con la cual gobierna, nosotros no tenemos miedo. Y a ningún chantaje que pretendan someternos como familia de los presos políticos, nosotros vamos a ceder. Porque ellos han sido valientes, porque ellos han sido dignos, se han comportado íntegramente y han soportado la injusta cárcel durante dos años y medio. Y nosotros estamos en el deber y en la obligación de actuar con valentía y de apoyarlos desde la calle, movilizados todos vestidos de blanco, con flores en la mano, con nuestras manos en alto, con las únicas armas que tenemos, que es la voluntad indeclinable de lograr la liberación de todo el pueblo venezolano. Y este jueves, primero de septiembre, estaremos todos unidos como familiares de los presos políticos, estaremos todos unidos con nuestros hermanos en la unidad, pero sobre todo con el pueblo que cívicamente se está movilizando espontáneamente desde cada rincón del país para lograr la toma pacífica del primero de septiembre y exigir lo que constitucionalmente nos corresponde, el derecho a revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro que está haciendo vivir al pueblo venezolano la peor crisis humanitaria. La alcaldesa advirtió que el gobierno nacional busca chantajear a la oposición con órdenes de captura, traslados y ataques contra Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Warner Jiménez, Lester Toledo y Delson Guárate, casi todos miembros de Voluntad Popular. Yo dudo mucho que el Ministerio Interior, Justicia y Paz pueda mostrar pruebas que no puede tener, porque la única conspiración de mi esposo es la de poder lograr la libertad de Venezuela con los mecanismos que la Constitución establece y esa es la razón por la que mi esposo, por la que Antonio, por la que Leopoldo, por la que Vasco Acosta, por la que todos nuestros muchachos están injustamente privados de libertad. La única conspiración es la conspiración que se eleva desde la conciencia por ponerse al lado de la gente y luchar por la libertad del pueblo venezolano. Sobre el argumento oficial, Patricia de Ceballos destacó que si su esposo hubiera deseado fugarse, tuvo un año para hacerlo. Además, denunció que cuatro funcionarios fuertemente armados visitaron de nuevo su residencia, al tiempo que afirmó que estas actuaciones, por demás represivas, no debilita el entusiasmo de los tachirenses, quienes vendrán a la capital para unirse a la marcha a la toma de Caracas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el resumen de BPI Noticias.